El día te va a vivir No lloraré Y el sol verás Recuerdos de aquel amor Sé que tú volverás Yo sé que tú regresarás Y serás mi fiel compañera Y serás mi fiel compañera Y el día te va a seguir No lloraré El viento traerá Recuerdos de aquel amor ¿Dónde tú volverás? Yo sé que tú regresarás Y serás mi fiel compañera 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 Gracias por ver el video.